Personal del CEDES Potosí realiza controles intensivos en las trancas de acceso a la Villa Imperial durante las 24 horas y más durante la noche, particularmente en la tranca de San Antonio que es por donde ingresan vehículos de alto tonelaje provenientes de Chile. Las personas que vienen en estos vehículos son evacuados inmediatamente hasta Cantumarca para sacarles pruebas y ser enviadas al interior del país y cumplir la cuarentena hasta conocer el resultado de las mismas. Para que cumplan los 14 días de aislamiento. Gracias. ¿Está existiendo entendimiento por parte de los choferes? Bueno, se está dialogando con ellos de la manera más cordial para que entiendan que esto es por su propia salud y también para la salud de la población. Por lo tanto, ellos están convencidos. Se les hace la revisión para ver si presenta algún tipo de sintomatología. Se toma también la temperatura y posteriormente se hace una anamnesis preguntando en qué fechas ellos han salido del país y en qué fechas han estado fuera y cuándo han vuelto a ingresar nuestro país.